Permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas, compañeros diputados. El dictamen de hoy se pone a nuestra consideración buscar incorporar a las personas mexicanas radicadas en otros países como una forma de organización del sector social de la economía. Además, establece que los representantes de la comunidad migrante mexicana invitados por el Instituto Nacional de la Economía Social podrán ser parte del Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social. Esto es importante, ya que para tener una economía equitativa es indispensable fortalecer el crecimiento y desarrollo económico de manera integral. Es necesario tomar acciones para incorporar todos los elementos que componen la economía nacional. No basta con aspirar a una justa distribución de la riqueza o un incremento en los empleos. Es imperioso que la economía también sea incluyente, donde se promuevan las capacidades individuales y sociales de todos. También de quienes hemos tenido que emigrar. Es innegable que la comunidad migrante mexicana formamos parte activa de la economía del país. Por ello, es innegable que la comunidad migrante mexicana formamos parte activa de la economía de nuestro país. Por ello, es nuestro deber procurar nuestra inclusión en la economía social, porque yo también soy migrante hace más de 25 años y con mucho orgullo, y quiero tanto a mi país como a todos ustedes, porque nunca he dejado de ser mexicana. Con ello, se dará certeza y seguridad jurídica a la contribución económica solidaria, que por medio de remesas radicadas en el exterior para el desarrollo de sus comunidades de origen, donde viven sus familias y nuestras familias. Con la asignación de recursos presupuestales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal de la República Mexicana. Así como las aportaciones de las y los con nacionales migrantes. La economía se fortalecerá, como ustedes ya lo han visto, y se sigue fortaleciendo como forma de organización social. Compañeras y compañeros diputados, para mejorar las cosas en nuestro país, tenemos que tener verdadera representación en todos los espacios de decisión. Es importante que el sector social de la economía también esté integrado por organizaciones de mexicanas y mexicanos migrantes radicados en otros países. Hoy, con este dictamen, abrimos camino a un país donde todas las personas podamos tener las mismas oportunidades y se garantice nuestra participación de todas y todos los mexicanos en la economía nacional, aunque residamos fuera de nuestro país. Por lo cual, esto es realmente un verdadero triunfo para todas las mexicanas y los mexicanos que residimos en el exterior, que por décadas hemos reclamado nuestros derechos plenos y seguiremos reclamándolos, porque nunca, nunca vamos a dejar de ser mexicanos y amamos a nuestro país. En la bancada naranja, estamos a favor de las y los mexicanos migrantes, estamos a favor de hacer valer y que se hagan valer nuestros derechos, estamos a favor de que seamos incluidos en cada parte de este país, porque nunca, nunca hemos dejado de ser mexicanos, amamos a México, tenemos a nuestra familia aquí. Sin duda, apoyaremos este dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez.